En realidad, este tema es algo que lo veníamos trabajando desde la Secretaría del Consejo, del Secretario y Subsecretario del Consejo desde hace un par de años. Venimos con la idea y en realidad mi bloque lo que hizo fue poner en papel el proyecto y lo presentamos ya hace unos meses atrás, creería que en el mes de abril me parece que fue. Lo que hicimos fue una modificación del reglamento interno, de hecho, porque lo que se hace es un cambio en lo que es el funcionamiento, sobre todo interno del Consejo, donde a través de la utilización de dispositivos tecnológicos serían, o sea, se deja de lado el uso del papel, por lo menos en un gran porcentaje de toda la documentación que actualmente y desde hace muchísimos años que está el Consejo en funcionamiento, se venía haciendo. Cada concejal decide con qué dispositivo se maneja, lo que se hace básicamente es tener, por ejemplo, la documentación del orden del día, que es lo que nosotros los martes que tenemos sesión vamos con el orden del día, más toda la documentación anexa a ese orden del día. Estamos hablando que hacía grande cálculo, digamos, a grosso modo, le calculamos unas 6 resmas de papel por mes que estamos ahorrando nomás desde el Consejo. Y con todo lo que eso conlleva, además de ser un gasto no es desde el punto de vista económico que lo pensamos, sino desde el punto de vista de una solución amigable con el medio ambiente, sería ecológico. Nosotros hace muchos años que ya venimos trabajando el tema de lo ecológico, con el tema de la prohibición de uso de bolsitas de nylon en los comercios. Actualmente estamos conformando una mesa de diálogo basura cero, también conformamos una mesa de diálogo con gente del INTA y agropecuarios y ingenieros agrónomos por el tema de la aplicación de fitosanitarios. O sea que estamos siempre ocupados y preocupados por esa cuestión. Y en este caso, bueno, nos pareció algo que realmente merecía que diéramos este paso. Yo sé que causa, al principio puede causar un poco de prejuicio, de hecho algunos concejales lo aceptaron más de buena forma que otros, a algunos les costó un poco más. Pero bueno, la implementación efectiva va a ser realmente desde la primera sesión del año 2020. O sea que este año lo venimos haciendo como una experiencia piloto, con muy buenos resultados. Esta experiencia piloto que hicimos, con tan buenos resultados, fue la que nos hizo perfeccionarlo en algunos aspectos y sancionarlo como una resolución interna del Consejo. Tiene la resolución 14 del 2019, la sancionamos el 22 de octubre. Y bueno, y esto hace que cada concejal tenga que valerse de un dispositivo propio. O sea, cada concejal lleva lo suyo. Ahora lo que va a haber solamente es un juego en original que va a quedar en el Consejo como archivo. En algún aspecto no se va a poder omitir del todo. Pero sí lo que se va a disminuir en un 80%, calculamos, por lo menos 80 o 90%. Además, a lo que vamos, hacia lo que apuntamos, es una digitalización completa del Consejo y de lo que es todo el soporte digital de todo lo que son ordenanzas, órdenes del día, proyectos. Desde el 89, que es cuando surge el Consejo Municipal, hasta la fecha. O sea, actualmente ya hay un archivo completísimo de órdenes del día de toda la historia del Consejo. O sea, falta digitalizar todavía. O sea, es un proceso que va a ser muy trabajoso, porque hay mucha documentación por escanear e introducir. No hay textos. Y entonces, bueno, y hay firmas que, bueno, no se pueden duplicar, sino que, bueno, hay que escanear, así como está el documento en original. Y, bueno, pero sí, de ahora en más, esto va a ser de esta manera. Y vamos a ir hacia atrás, tratando de hacer en soporte digital todo lo que se pueda. Y que, bueno, la tendencia es justamente a continuar con estas medidas amigables, que es un poco de lo que hablábamos, y sembrar un poco cultura, cultura ecológica y cultura de cuidado del medio ambiente. Yo creo que esto es un pequeño paso, pero creo que si cada uno, desde el lugar donde le toca, colabora, creo que, bueno, entre todos podemos hacer grandes cosas.